Entró en mi habitación Y abro la ventana Respiro la brisa Que me trae la mañana Entró en mi habitación Y abro la ventana Respiro la brisa De la mañana Mirada que la penumbra brilla Como la estrella Brilla como la estrella Qué dulce eran sus ojos Qué dulce los labios de ella Sus ojos Qué dulce los labios de ella En el espejo del río Cuántas veces te he cantado En mi corazón al agua Y en el agua Nicolau Y los suspirillos míos Se los lleva la corriente En mi corazón al agua Y en el agua Nicolau En mi corazón al agua ¡Vamos! 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 ¡Vamos!